Fe-bu-ary What the f***? Te pasa que hay algunas palabras que dices Wow Eso, cómo se pronuncia? Bueno, es normal Porque en inglés hay muchas palabras Que se pronuncian diferente a cómo se escriben Vamos a checar algunas Así que quédate al video y arranquemos La primera es Question Repeat Question Question Yeah, I have a question Y tip Pueden exagerar la pronunciación de las palabras Cuando la empiezan a practicar Después, con el tiempo Ya no necesitan exagerarla Y va a salir naturalmente You can do it! Después tenemos Language 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 She speaks the language of love Love Sigue Interested Interested I'm interested ¿Qué tal esta? Tired 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 Chemistry 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 And that's where chemistry came from Y por supuesto, por supuesto No puede faltar esta Que es febrero Es February February Today we're looking at the pronunciation of February The American pronunciation Y por el momento Son las que se me vinieron a la cabeza Pero estoy seguro de que hay muchas, muchas más Que podemos checar Por favor, coméntanos qué palabras Te cuesta pronunciar Y... Nos vemos hasta la siguiente See ya next time Bye Bye